...este día. La primera vez que el Señor hizo un milagro, también fue la primera y única vez que podemos leer que estuvo en una fiesta de bodas. Les explico. El primer milagro que el Señor realizó no fue resucitar un muerto, ni limpiar a un leproso, ni hacer que un ciego recobrara la vista. Su primer milagro fue solucionar un problema de despensa, un problema de provisión para la fiesta a unos recién casados. Lo dice el texto claramente, lo leeremos más adelante, que fue el primer milagro que el Señor realizó. Esto nos enseña lo importante que es para Él nuestra familia. Le importamos, se interesa en nosotros. Podemos decir que los novios o los papás de los novios pudieron haber sido muy malos administradores, pésimos para calcular el asunto de los invitados y el suficiente vino para la fiesta, pero hicieron una cosa muy bien, una cosa que hicieron excelente. Invitaron al Señor a su fiesta. La participación del Señor en la reunión fue definitiva y las enseñanzas que nos dejó son extraordinarias. Acerquémonos a ellas, pero antes leamos el pasaje, se los leo. Es el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces se le inferió, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 1 al 11. He aquí la primera enseñanza. Necesitamos hacer lo que nos corresponde. En toda esta historia hay una escena. María se da cuenta que hay un problema en la fiesta de bodas, no hay vino suficiente, se ha acabado, va con Jesús y le dice, Y esta es la respuesta de Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué respuesta es esa? ¿Qué tipo de respuesta? Creo que tiene una enseñanza muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor con esta respuesta a María? Seguramente tiene que ver con la realidad de su misión, pero aún no era el tiempo de resolver el problema básico de la raza humana. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, No es el momento para que yo salve a la humanidad. Así que el Señor no se niega a responder a la necesidad. De hecho, finalmente lo hace, aprovechando la oportunidad para dar una gran enseñanza. Pero deja clara una cosa. No estaba entre nosotros para resolver aquello que nosotros debemos resolver por nosotros mismos. Pero sí estaba aquí para realizar la obra que sólo Él pudo hacer, nuestra salvación. Como si dijera, ese es asunto de ellos. Ellos no prepararon suficiente vino, pero, insisto, resolvió el problema. Pensemos realistamente. Usted y yo, ¿qué hubiéramos contestado? A nuestra mamá que nos dice, hijo, se les acabó el vino. ¿Y a mí qué? ¿Por qué no prepararon más vino? ¿Por qué no juntaron más dinero o hubieran conseguido otro padrino? O tal vez, sencillamente, nos hubiéramos cruzado de brazos para ver cómo aquellos despistados resolvían el problema. Ahora bien, al Señor le interesa nuestro matrimonio. Eso está claro. De hecho, este problema de despensa familiar fue resuelto por Él y se convirtió en el primer milagro de su ministerio. El texto lo dice. Este es el principio de señales que hizo Jesús en Cana de Galilá. Pero en su declaración al respecto nos deja una gran enseñanza muy práctica e importante. Para no darle rodeos al asunto, digámoslo claramente. En los devocionales anteriores me han escrito muchos de ustedes para darme las gracias o algo así, porque fueron devocionales de aliento, de esperanza. Ahora debo decirles que este es un devocional de exhortación. Ya nos dio aliento el Señor, nos dio esperanza, nos motivó para seguir adelante. Pero ahora creo que nos exhorta a lo siguiente. Hagamos lo que nos corresponde en nuestra familia. Esto tiene que ver con cosas sencillas y con cosas complicadas. Nos corresponde trabajar, prepararnos, estudiar, ahorrar, ir al mercado. Por supuesto que Dios puede hacer llover carne, pescado, frutas y verduras en nuestra casa. Por supuesto que puede hacerlo. Pero nos ha dado inteligencia y nos provee de recursos económicos para que nosotros vayamos por ellos al supermercado. ¿No es cierto? Asimismo, nos ha dado inteligencia y virtudes espirituales para que saciemos otras necesidades. Por eso permite que experimentemos necesidades. Para que las resolvamos con las habilidades que Él mismo nos ha dado. Así es que permítanme referirme a diferentes miembros de la familia y hacer una exhortación. Varón, varón, cabeza del hogar, si oras a Dios y le dices Señor, haz que mi esposa se sienta muy bonita, eleva su autoestima porque de repente está muy triste, deprimida. Hazle sentir cuánto la amo Señor, le dice el esposo a Dios. Posiblemente se nos aparece Dios y nos diga, ¿y para qué crees que te creé a ti y te di inteligencia, romanticismo, mano, cerebro y gracia llena de amor? Yo ya lo salvé a los dos, ahora es tu trabajo hacer eso que me pides. No me pidas eso porque eso es lo que yo te pido a ti. ¿Sí me explico? Mujer, no le pida usted a Dios que le dé un esposo satisfecho y seguro, un esposo que se sienta respetado y valorado. Hágalo usted. Para eso es su ayuda idónea. Si no es salvo, si no ha creído en Jesucristo y no ha experimentado la vida eterna, de eso se encarga el Señor. Usted háblele y dele el Evangelio. Pero esas otras cosas que usted le pide a Dios es su responsabilidad. Papás, no hay problema en orar por nuestros hijos, pero ¿por qué pedir que aprendan valores cristianos para vivir? ¿Acaso no es nuestra responsabilidad transferírselos? Hijos, oren por sus padres, pero es un trabajo de hijos hacerlos felices a sus padres, hacerlos que estén satisfechos de su esfuerzo de padres con ustedes. Ese trabajo no es de Dios, es de ustedes. Los que asisten a la comunidad de fe donde soy pastor saben esto, saben una frase que yo digo a menudo. Si una mujer me dice que su esposo es un ogro, yo podría decirle que los ogros regularmente están casados con una bruja. Y si un varón me dice que su mujer es una bruja, le tengo que decir que las brujas regularmente están casadas con un ogro. Así que no nos quejemos de aquello en lo que hemos convertido a nuestra pareja, porque somos altamente responsables de su personalidad. Y en lugar de pedir a Dios que le cambie, pidamos que nos cambie a nosotros para poder influir en su transformación. Digámoslo claro, preparemos suficiente vino para nuestra familia, es decir, hagamos lo que nos toca. Como que déjenme hacer una lista de cosas que debemos hacer. Amemos, digamos que amamos en público y en privado, mostremos que amamos con hechos, perdonemos cuantas veces sea necesario, pidamos perdón todo el tiempo. Comencemos de nuevo cuando sea necesario, acariciemos, llevemos a cabo actos de servicio, demos regalos, alabemos, animemos, apoyemos los proyectos de los otros miembros de nuestra familia. Respetemos, escuchemos con atención, dediquemos tiempo, comprendamos, toleremos, compartamos vida, asistamos juntos a la comunidad de fe, leamos la Biblia juntos. Platiquemos de la fe, reflexionemos, preguntémonos cosas sobre los asuntos de Dios y busquemos ayuda cuando haga falta. La cosa es clara, no podemos salvarnos, de eso ya se encargó el Señor. No podemos cambiar nuestra estatura ni nuestros rasgos raciales, pero sí podemos colaborar en hacer felices a los demás de nuestra casa. Y de esa manera, provocar, además de que estén satisfechos y motivados, que tengan ganas para realizar sus proyectos de vida. Es decir que, el Señor se encarga de nuestra salvación y de todo aquello que nosotros no somos capaces de realizar, pero nos ha dado capacidad para realizar nuestra parte. Le preguntó María a Jesús y le dijo, no tienen vino. Y Él dijo, ¿a mí qué? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Él se ocupa de nuestra salvación, pero nos exhorta a que hagamos lo que nos toque. Espero que esto sea útil para usted. Nos vemos mañana. Dios le bendiga. Hasta luego.